Atención, a ver, le consulto. ¿Alguna vez fue víctima de un robo, de un asalto, de un atraco, hasta de un secuestro exprés tal vez? Sí, porque hemos estado viendo muchos de estos casos y ahora nos preocupa cómo quedan las víctimas, ¿no? ¿Cuán afectadas quedan y qué deberían hacer? Allá hablábamos con una de las víctimas y nos comentaba que no quiere salir ya de su casa, ni siquiera ir al colegio. Entonces, es una situación complicada. Y hablábamos también con Richard, si alguna vez le había pasado una situación particular, nos comentaba que sí. Y queda, ¿no? El miedo, el, no sé, uno anda asustado. Esa sensación susceptible, ¿no, Richard? Que te va a pasar, que te puede volver a pasar. Pero, por supuesto, es el posasalto, si tú quieres llamarlo así, ¿no? Sí, sí. Te quedan muchas cosas en la cabeza, andas... Susceptible, pendiente. Susceptible, mirando, sí. Te sugieren que tomes algunas previsiones también, ¿no? Sí, es cierto. Bueno. Yo no me vuelvo a subir un... O sea, si me subo un taxi, lo hago con todas las medidas necesarias, ¿no? Tomando todas las previsiones, me anoto el número de placa, llamo a casa para decir qué movilidad, qué placa, qué radio móvil, si es un móvil, todo aquello. Es, 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 te quedas, por supuesto, muy sensible ante la situación. Y de seguro que muchas personas, muchos ciudadanos también han pasado por esa situación. Nos preocupamos ahora en las víctimas, ¿no? Hace un momento estábamos viendo el tema de la policía, los controles, el atrapar a los delincuentes, pero, ¿qué hay de las víctimas? Gracias. Estamos en este momento con el psicólogo Jorge Bryan, que nos va a hablar acerca de este tema. ¿Cómo queda una persona después de uno de estos hechos? Te pago en un buen día, muchas gracias por la invitación. Si es un tema complejo, ¿no? Hay que ver varios factores en los cuales influye el tema del delito, si bien está el victimario, está el contexto social y está la víctima. Y mucho no hacemos referencia en lo que es la víctima. ¿Qué va a influir o qué factores van a influir a que esta víctima pueda tener, lo que decimos más adelante, un expreso traumático, una ansiedad, ya no quiera salir a estos lugares? Va a depender de varios factores. Es decir, que esta persona, mucho va a depender de cómo ha sido el robo. Es decir, no es lo mismo que estés en el minibus y de la ventana te saquen el celular a como vemos en el video, de que te empujen, te arrastren, sufres esa agresión. Eso ya tiene una cierta connotación que más adelante puede tener, además, factores de ansiedad. Es decir, que esta persona va a tener miedo de ir a ese mismo lugar, miedo de pasar por el mismo lugar y además va a influir también todo lo que es la familia. Es decir, que la familia puede, como decimos, revictimizar a esa persona. Es decir, ah, es que vas a tener cuidado cada rato, no vas a pasar por ahí, vas a hacer esto. Y la persona, lejos de generar seguridad en la persona, puede generar mucho más miedo de salir a distintas situaciones, de salir a distintos lugares y se puede quedar inmersa en eso. Y ese es un trastorno, ¿no? ¿Está bien así, trastorno cuando las personas no quieren ni salir de casa, por ejemplo? Por ejemplo, hay casos. Sí, va a depender. Es que nace mucho este tema de trastorno de expresos traumáticos por el tema del miedo, de la ansiedad. O sea, el miedo va a generar ansiedad. La ansiedad que va a generar es un pensamiento de precaución. Es decir, me va a pasar algo, es anticipatorio. Es decir, voy a este lugar, por ahí me pasa esto, voy a esta zona, por ahí me pasa esto. Y esto me puede generar mayores dificultades de volver a estos espacios públicos, de volver a estos lugares y me quede encerrado y decir, ya no voy y punto. Hay diferentes reacciones, ¿no? Cuando las personas son víctimas de estos hechos. Hay quienes, por ejemplo, se quedan quietos, quietas, se asustan, lloran. Otros que corren detrás del delincuente, que tratan de atraparlo y de golpearlo. Esto depende, ¿no? Depende mucho de la víctima, de la persona en sí. Si bien una persona reacciona de distinta manera, este es por el mecanismo de afrontamiento. Quizás no es la primera vez que me han robado, es la segunda vez ya. Entonces ya voy a tener cierta de, me quedo quieto y inagonada. La primera vez me quedo en shock y no sé cómo reaccionar. Entonces ya me asaltan la tercera vez. Es por eso que también se estudia este tema de que hay zonas en las cuales las personas ya están un poco... Acostumbradas. Acostumbradas, sí. Hay zonas como La Ceja, que son la Plaza Eguino a las 8, 9 de la noche, que ya son un poco más peligrosas. Entonces hasta las mismas personas que están en el contexto saben y ya están como fisiológicamente acostumbradas a que de esta hora a esta hora corre peligro. Entonces automáticamente genero mecanismos de seguridad, mecanismos de protección. ¿Es bueno acudir a un especialista para que nos ayude en estos casos? Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque lejos de que te genere este tema de solo un objeto o solo me ha pasado, es el trauma que te queda ahí. Es decir, dependiendo, como les decía, del robo que has sufrido, va a depender mucho también el tema de cómo pueda afrontar esta situación, cómo pueda sobrellevar. O sea, necesariamente necesitamos buscar ayuda porque al buscar ayuda voy a poder ya tener mecanismos de afrontamiento. Es decir, ya está bien, voy a tener más seguridad o voy a ver qué hago ante esto. Y hemos visto que el tema de, por ejemplo, para ver el tema de las víctimas, no basta con solo tema de cámaras, solo el tema de eso, sino hay que generar también factores de protección para la ciudad. Es decir, estudiar de qué hora a qué hora se corre el peligro, entonces qué mecanismos aparte de la policía se puede generar en esa zona. En varias zonas hemos visto cuelgan muñecos, es decir... Se alertan hasta por grupos de WhatsApp y tienen hasta alarmas, ¿no? Alarmas, sí. Bueno, ya para ir cerrando, por favor. Bueno, hemos hablado de las víctimas, pero mire, ¡ay, increíble esa imagen de los delincuentes! ¿Por qué no tienen ni siquiera un poco de respeto ni miedo de que tal vez podrían hasta atropellar a la persona que están robando? ¿Tan avesados? ¿Toman valor? ¿Qué pasa con quienes son los, en este caso los agresores, los delincuentes? Sí, esto es un dato interesante que nosotros hemos sacado cuando hemos trabajado con el tema de robo, con personas que estaban en los recintos penitenciarios. Es el tema de la facilidad del dinero, entonces me enfoco en el objeto, no me enfoco en la persona, es decir, lo que quiero conseguir. Quiero esa tablet, entonces no me va a importar lo que hay alrededor de la tablet. ¿Pierden la humanidad? Podríamos decir que más el tema de la humanidad es enfocarme en el objeto, en el objetivo que tengo, dejando de lado todo lo que pueda pasar a su circunstancia, dejando de lado el daño a la otra persona, dejando de lado el pensar en cómo se va a sentir la otra persona. No, pensar en mi bienestar y pensar lo que yo quiero. Quiero ese objeto y lo voy a conseguir a como dé lugar. No voy a pensar, no voy a pensar si te voy a lastimar, no voy a pensar cómo lo voy a lograr, si no lo voy a pensar en quiero esa ganancia, quiero ese objetivo y punto. Y ya está, y ese es su único objetivo. No me interesa tampoco el tema de la otra persona, se va a enfocar netamente en lo que quiero conseguir. Es por eso que también es importante y por qué hacíamos esta consulta para que usted, esperemos que no, pero si es víctima, lo material se recupera, cuesta, da rabia que le quiten a uno lo que le ha costado pagar, su esfuerzo, su sacrificio, pero lo material se recupera, la vida no, lo que le puede provocar estos delincuentes que no piensan en nada más, solamente en el objeto que quieren robar, en sus pertenencias, en el dinero, lo pueden hasta matar. Así que por favor, seamos precavidos. ¿Alguna referencia, contacto, por favor, licenciado? Sí, muchas gracias. Estamos en la calle Murillo, en el edificio Centro Comercial Peatonal, oficina 116. Muchas gracias. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Gracias a usted. La prevención es importante también en este tipo de casos. Continuamos.